Ok, voy a ponerlo acá Un poco de ley, ¿no? Ahora sí, el movimiento, digo No, no, sin espectadores No tiene número máximo Sin espectadores Sin espectadores Es que es su de la cara Cheto 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 Oh yeah 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 Pues yo voy a bajar más la silla Ah, sé, pero voy a fijar en Facebook Yo lo único que necesito es que digas ese panquee Esos panquees sonidos Che, ya estamos transmitiendo un video Buenas, 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 buenas Se ven ahí en... Ah, no se ve la receta boludo Se ve con el delay Para, guarda el brazo tío Cuidado, el tema es que no se... O sea, está con delay Ahí está, ahí está Pero bien estar apareciendo Se ve... Se ve con delay, sí Nice, nice Voy a comentar eso Nicea Bueno Dos Nice ¿Cuántas miles de views pagamos? Hasta ahora Dos millones cuatrocientos cincuenta y tres mil Y... La mitad Más uno dice No me está gustando la receta We gotta change this We gotta change it Bueno Leap Swimming Wopak Fitness Hoy vamos a hablar De... Bueno, primero Introducimos un poco los... Uff... No, la pinta ahí Introducimos un poco los Leap Streamings Vamos a estar haciendo los lunes un Leap Streaming Donde vamos a estar hablando de ya temas que nosotros O que nos vienen preguntando O que... O que nos vienen preguntando O... Que nos hicieron nuestros usuarios Que nos hacen nuestros usuarios Y también preguntas generales del fitness Discutir un poco, hablar Buscar las mejores respuestas Buscar... Interactuar también con... La gente Así que... Hoy vamos a hablar de... Cómo empezar a hacer un cambio fitness Más que nada Cómo... Cómo arrancamos Cuando... Básicamente no... No sabemos bien Parap, parap, parap No sabemos bien qué hacer O estamos en cero O... Tenemos que empezar a hacer un cambio Y ya estamos metidos en el fitness Este... Tema... Organización Creo que eso es lo más importante Vos algún ejemplo, algún momento Querías... Como para empezar a hablar Ya de algún ejemplo de nuestras vidas A mí me pasó Que... En el momento... Si por favor divide eso bien Me pasó en el momento De mi vida Que no podía tener... No podía estar logrando bien Los objetivos físicos Que estaba buscando Que algo que me ayudó muchísimo Es decir... Bueno... A partir de ahora Voy a empezar a cocinar la comida Eh... Con eso me empecé a organizar mucho Pero mucho mejor Obviamente no es que me cortaba De todas las comidas familiares Pero me ayudó muchísimo A empezar a cocinar mi propia comida Aprendí muy rápido a cocinar Nunca en mi vida cocinaste a los 18 años Y a los 18 años empecé Obviamente... Te mandás las... Las... Las tuyas... Sobre todo... La que le sale mal a todo el mundo Es la de quemar el chocolate Cuando lo calienta en el microondas Que pasa a todos creo Pero bueno... Todos vamos aprendiendo Creo que es clave... Cuando empezás... Primero... Informarte un poco Eso es fundamental Estés en el punto de estés Porque siempre... Siempre estás en un punto inicial Sea que no empezaste nada O ya empezaste y tenés que dar el próximo paso Para dar ese próximo paso Dos opciones O... Aprendés Por tu cuenta O... Aprendés de alguien Que... Te lleve un poquito más O sea... Te lleve por arriba De ese nivel que estabas Sea el que sea O un poco de las dos también Entonces... Lo primero... Para mí... Cuando... Cuando empiezo a hacer un cambio a fitness Mismo ahora que estoy empezando a bulkear Estuve tres meses más o menos Haciendo todo... Eh... Entrenamiento de peso corporal Y no entrenando tanto Para meterle a guapa Que el emprendimiento Perdí gains Fuck... Perdí ganancias Así que ahora... Estoy por entrar en un bulking De a poco... Progresivo... Este... Y básicamente lo que siempre hago Cuando estoy por empezar Es decir... Bueno... Uno... ¿Qué objetivo tengo? ¿A dónde quiero llegar? Dos... ¿Qué estilo de vida estoy teniendo En cuanto a mi organización? ¿Qué cosas estoy haciendo? Estoy laburando tanto tiempo Trabajando tanto tiempo Este... Quiero verme con la familia Tanto tiempo Eh... Y cada día... Obviamente nosotros Por nuestro estilo de vida Y lo que hacemos con el emprendimiento Tenemos más disponibilidad Más disponibilidad Disponibilidad horaria Este... O podemos organizarnos mejor Pero bueno... Si estás en el cole Si estás en la facu Si estás laburando Es decir... Bueno... ¿Cómo tengo los días organizados En la semana? Y empezar a ajustar Y a planear sobre eso Y después de ahí... Bueno... Ya vamos a hablar un poquito Más adelante Pequena remarcación Porque además lo vivimos O sea... Totalmente Terminamos la secundaria Y empezamos el emprendimiento Estuvimos con la... La facultad y... Ah... Estaría bueno ver eso Y laburando... Como personal trainer también Y... Había que hacer toda la vez Laburando... Ah... No dijimos... Voy a aparecer... Voy a hacer una jugada... Ya se va a estar subiendo... La... La receta... De estos panqueques... Nutella y frutilla... No sé... Tengo que calcular las calorías de esto... A todo esto... 300... Cada uno... En total... Tranqui... Tranqui... Wopat te... Wopat te... Wopat te cubre las espaldas... Entonces... Me gustaría que empecemos a hablar un poco de... De decir... Bueno... ¿Cómo empezamos a planear? Personalmente... Ahora por ejemplo... Dije... Bueno... Quiero hacer un bulking... Quiero subir unos kilos... Quiero subir masa muscular... Entonces... Más allá de que... Después vamos a hablar de... Cuántas calorías... Cuántos... Los macromutientes... Cómo comien a empezar... Para hacer un cambio... Es primero decir... Cómo estoy ahora... Y a dónde quiero llegar... Una vez que definimos eso... Es decir... Bueno... A partir de acá... Qué tengo que hacer... Con esa información nueva que tengo... Para... De acá... Llegar al punto B... Por ejemplo... Quiero hacer un bulking... Ok... Tengo que empezar a... Comer de determinada manera... Tengo que empezar a entrenar... Tantas veces por semana... Tengo que empezar a... Dormir tantas horas... O empezar a acomodarme... Entonces... A partir... Empezaría con esos tres pilares... Es decir... Bueno... Comida... Entrenamiento... Descanso... Descanso... Y decir... ¿Cómo me organizo en eso? Empezar por la comida... Es decir... Bueno... Por ejemplo... Los lunes... De lunes a viernes... Trabajo... ¿Qué me conviene estar comiendo... En ese momento... O prepararme en ese momento... Para empezar a... Poder meter las comidas... Que quiero comer... Una vez que lo tengo preparado... Por ejemplo... Ahora dije... Bueno... Quiero comer cuatro comidas por día... Y voy a meter... Tantas calorías... Que ya lo... Organicé de mi lado... Y es decir... Bueno... Los lunes tengo Facu... Y me conviene prepararme las viandas... El día anterior... O... A la mañana... Eso dice mucho... Cuando estaba en el colegio... Los domingos... Si no... Si los domingos... Me preparaba comida para cuatro días... O para tres días... Y los miércoles... Para tres días más... O el arroz... O el arroz... O el arroz... Patatas... Ollo... Ollo... La comida que me puedo preparar... Por adelantado... Arroz... Batata... Pechugas de pollo... Filets de pescado... Carne... Lo que sea... Miércoles... Vuelvo a prepararme comida... Para no tener comida toda la semana... A menos que la puedan congelar... Vuelvo a prepararme comida... Entonces... Básicamente ahí... Por ejemplo... Tenés... Domingo... Hiciste las compras... Y te cocinaste... Miércoles... Ya tenés también la comida de nuevo... Que te cocinaste... Tenés la semana cubierta... Y a partir de ahí... Qué comidas vas a ir metiendo... Para... ¡Pum! Seguir metiéndole... Seguir metiéndole... Y ser consistente con... El... Lo que vayas teniendo... Y después... También está bueno... Cada 3... 4 semanas... O cuando ves que... Las cosas están un poco medio... Desperotadas... Agarrar y decir... Bueno... Sentar y decir... Che... Tengo que chequear un poco el sistema... Tengo que decir... Quizá... Ahora de repente... Me cambiaron un horario de la facu... Del laburo... Y tengo que ajustar un poquito esto acá... Entonces... Encima a uno... Le pasa que en el medio de la inercia... No te vas dando cuenta... Y simplemente decís... Uy... Qué difícil se me hizo... Se me está complicando... Se me está complicando... Y no te das cuenta... Que quizás cambió una pequeña cosa... Y vos estabas metido... No sé... Estabas compensando... En que tenías que rendir... O que... Tenías una entrega... Lo que sea... Y no te vas dando cuenta... Que... Que pueden estar pasando... Esas pequeñas cosas... Y sirve mucho eso que dice... Fede... Agarrar... Sobre todo los fines de semana... Que tenés un poco más de tiempo... Salir a caminar... Pensar un poco... Che... Cómo viene mi semana... Aquí lo que está pasando... Porque de vuelta... Es... Si no... Vas a estar metiendo... Un caballo... Por alguna dirección... Por alguna dirección... Por alguna dirección... Y cuando quieras... Darte cuenta... Te fuiste para cualquier lado... Entonces... Está bueno que... No solo le metas... Con toda la energía al mundo... Sino también... Que reflexiones un poquito... Y... Te fijes... Cómo podés mejorar... Hay veces que también... Venís haciendo las cosas... Muy bien... Y decís... La agarrás... Y hacés... No sé... Toda la comida... Te la cocinas de otra manera... O lo que sea... Y que sale mucho más... De una... Sí... Es un proceso muy activo... Tampoco... Tampoco... Volvérselo... Empezar... Esto lo hagamos... El... El lunes pasado... Empezar de a poco... Si es más... Si estás desde cero... Un cambio... Una packing barra de chocolate... Por... Una manzana... Te puede hacer diferencia... Literal... Literalmente... Y ya... No es solo diferencia... En resultados físicos... De decir... ¡Uh! Estoy bajando tanto de peso... Sino que... El cerebro... Es... Se entrena... 100% Es como un músculo... Y si... Cada vez estamos haciendo... De a poquito... Esas cositas... Que no estamos... Es tan fácil... Hacer cosas positivas... Como no hacerlas... Exactamente lo mismo... Literalmente lo mismo decir... Bueno... Voy a comer esto... O voy a comer esto... Pasa que tenemos tendencias... Y nos estamos... Nos vivimos acostumbrando... Acostumbrando... Y estamos en la rueda... Y después el cuerpo... El cerebro... Literalmente... Se encadena... Se llama neuroplasticidad... Para tender a esas cosas... Le sale mucho más fácil... Hacer lo que venimos haciendo... Desde a poco... Ya cambiar... Una manzana... Por la barra de chocolate... Eso hace que... Empieza a cambiar... Y literalmente... A nosotros nos pasa... A todo el tiempo... Pero nos pasa muchísimo... Que ya no vemos... La tentación de decir... Uno... Pasó un Big Mac... Por ahí decimos... Me muero por comer eso... De a poco si... La cheesecake... Me vuelve loco... Y es difícil que se vaya... Este... Pero igualmente... Hoy en día... Tengo muchísimas menos tentaciones... Y es mucho más difícil... Que me tiente... Que si... Que antes... Antes si era... Veo esto... Es una lucha... El tipo que lo dice... Comiéndose unos panqueques... En Nutella... Al toque... Como no te vas a atentar... Con otra vez... Y con esto... Podés comer... Pero bueno... Es un proceso activo... Que te... Que te demanda... Energía mental... Y al principio... Simplemente es... Hacer que cada pequeña cosa... Se te vuelva una vez... Y no toda la vez... Porque... Toda la vez... Es como querer hacer... Malabares... Y empezar con... Ocho pinos a la vez... No... No hay forma posible... En cambio... Si empezás por uno... Te va saliendo bien... Empezás por el otro... Y como te vas... Te querés dar cuenta... Estás haciendo... Tremendo... Acting... Ahí en la... Calle... Durmiendo... Este... Bueno... Si... Si tuviéramos que resumir así... En... 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 En pasos... Que eso está bueno... Como decir... Bueno... Plan de acción... Estés en la situación que estés... Cada vez que quieras hacer... Un... 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 Paso en... En... En el fitness... Sea... Empezar... Como que ya estás metido... Y... O metida... Y... Querés dar ese próximo paso... Uno... Sentarte y decir... A dónde... A dónde quiero ir... Qué es lo que quiero hacer... Dos... Pensar... Qué tenés que comer... Cómo tenés que comer... Cómo tenés que entrenar... Y cómo tenés que descansar... Para lograr llegar desde ese punto A... A ese punto B... Obviamente ahí... Viene la parte que... Decía de... O informarte... O... Buscar un coach... O... Un poquito de las dos... Que siempre está bueno tener las dos... No ser como ciego... Y decir... Decime lo que tengo que hacer... Está bueno de a poquito... Empezar a aprender... Cosa que también buscamos... Nosotros mucho... La gente entrenamos... Es... Que de a poquito empiecen a aprender... Y el fitness aparte de su vida... Y una vez que ya sabemos... Decimos... Bueno... Te voy a llegar del punto A... Al B... Tengo que comer... Entrenar... Y dormir de esta forma... Empezar a pensar... Bueno... Cómo son mis semanas... O cómo es mi mes... O cómo es mi estilo de vida... Mi estructura de vida... Y armar un sistema... Decir... ¿Cuándo vas a hacer las compras? ¿Cuándo vas a cocinar? ¿Cuándo vas a cocinar de nuevo en la semana? Si no lo puedes frizar... Que te voy a adelantar... Y cómo va a ser la dinámica... Me voy a llevar tuppers... Me voy a... Voy a tener una opción de... Subway... Eso hacemos mucho... Con los usuarios... Es decir... Bueno... Te vamos una opción de Subway... Cosa que sabes... Que cuando en el laburo... Los miércoles... Estás afuera... Tienes una opción de Subway... Y puedes comer un sándwich... Y ajustarlo... Obviamente... Acá lo tienes que comer... Te hablamos al principio... Y después... De todo eso... Una vez por semana... Una vez cada dos semanas... Ajustar... No ajustar... Cambiar por cambiar... Sin decir... Bueno... ¿Dónde estoy parado? ¿Cómo viene funcionando esto que estoy haciendo? Y decir... ¿Qué puedo retocar? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo agregar? ¿Qué puedo mejorar? ¿Cómo viene la dinámica hasta ahora? ¿Estoy contento? ¿No estoy contento? ¿Y si cambió algo? También la dinámica... Me gustaría agregar... No solo por el... Como decía Fede... No solo por el... Por el simple hecho de... Agarrar y decir... Bueno... Algo puede mejorar... Sino también... Cada dos semanas... Como un simple hábito... Una cosa que... Te conviene muchísimo... Tenerlo aplicado... En... En la vida... Y para todas las cosas... Que de verdad te importan... Agarrar... Y como hábito... Bueno... Cada dos semanas... Aunque no vea nada... Que viene todo bien... Igualmente... Dedicar un tiempo... Y pensar... Como es que... Se puede llegar a mejorar... Eh... Lo que estás haciendo... Bueno... O la idea es eso... Que no te consuma... Energía activa... Que puedas estar haciendo... Tu vida... Fitness... Mientras... 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 No... No quedarse... No... No quedarse en el... Porque es... Cuando... Cuando planeamos... Cuando organizamos nuestra vida... A todos nos pasa... Y nos re... Nos re entusiasma... Porque liberamos dopamina... Básicamente... El cerebro... No reconoce la diferencia... Entre estar pensando... En un lugar lindo... O estar pensando... En lo que podemos lograr... Y estar lográndolo... Para el cerebro es lo mismo... Por eso es... Es tan emocionante... Cuando nos sentamos... Y escribimos... No... Voy a hacer esto... Y voy a hacer esto... Y me meto así... Es re emocionante... Está buenísimo... Después hay que ejecutar... Que es lo difícil... Este... Pero fuera de eso... Es re divertido... Es agarrar y decir... Bueno... Como puedo organizar mi vida... Para ser más efectivo... Para tener mejores resultados... Para... Rendir mejor en el gimnasio... Para rendir mejor en el colegio... En la facu... O en el laburo... Todo se puede hacer... Es una cuestión de sentarse... 10 minutos... 15 minutos... Y se pueden hacer cosas... Pero... Madre mía... Madre mía... Bueno... Me gustaría... ¿Tienes algo más para... No... Para... Me gustaría hablar... De unas preguntas... Estuvieron acá... Haciendo... Los betis... Bueno... Este es el... Uno le dice legionarios... Un guapaquero... Un guapaquero... Un guapaquero... Una cosa que se te pasa por la cabeza... Sí... Pero... No pasa nada... ¿Cómo mantenerse... Un guapaquero... Cuando... Cuando... Estás viendo resultados... Y bajás el ritmo... Porque viste resultados... Es... Es... No es un caso... Es un caso... Más raro que común... El común es... Bueno... No estoy viendo resultados... Me desmotivo... Y él lo que me pregunta es... Estoy viendo resultados... Y eso hace que... Decaiga un poquito... Baje un poco el... Me gustaría abrir el... Dale... Es algo que... Que pasa... Bastante... Sobre todo... Con la gente... De verdad... No se cree... O sea... Que... De verdad... Puede estar logrando... Ser esa persona... A la que se está acercando... Entonces... Lo que termina pasando... Le pasa a... O sea... A grandes... Cantantes... Actores... Que están por hacer una performance... Muy grande... Que se terminan... Inhibiendo... Y... Y... Se frustran... Porque... No se... Es como... Lo que se dice... Autosabotaje... Por el simple hecho ese... Que no... No te terminás de creer... Que podés llegar a... A ser esa persona... Que... Lo empezás a lograr... Y bueno... Eso también es como que... Sabés... Inconscientemente... Que toda tu realidad... Se va a cambiar... Si empiezas a... A... A tener esos resultados... Y bueno... Eso también... Implica como... Miedo... O inseguridad... Todo lo nuevo... Que se puede llegar a estar... Por venir... En... En tu vida... Por estar logrando... Cosas así... Que... Antes no... No tenías... O como te pueden ver... Otras personas... Etc... Etc... Si... 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 Es... Este... Este ejemplo es perfecto... No... No sé si es tan directo... Pero para mí se reaplica... Bueno... Yo jugué al tenis... Diez años de mi vida... Y es uno de los deportes... Juntos del boxeo... Y todos los deportes... Que sean individuales... Que te agarro mano a mano... Y la pasas mal... Jaja... Muy mentales... O sea... 100% mental... La diferencia entre los mejores jugadores del mundo... Eh... Digamos... No sé... De los 100 para arriba... Es muy poco... Lo que es técnica... Y... Y físico y demás... Y es más que nada mental... Y ahí te das cuenta... Cuando un jugador... Por ejemplo... Está jugando contra el número 1... 2... 3... Y llega a ese punto decisivo... Y se da cuenta... Ah... Estoy acá... Llegué a esto... Y te vas enfrente... Un momento... Ah... Ahí... Cuando queman las papas... Y básicamente es... Creerte... Lo que sos... Porque lo lograste... Entonces... Hay... Hay muchas veces una dicotomía... Entre... Lo que estamos... Hay una frase muy muy buena... Que es... Que tu habilidad... No... No... No llegues a un lugar... Por tu habilidad... Sin que tu estado mental... Este acorde a esa mentalidad... Es... Es así... No sé si te la acordás... Textual la de IT... Si te la acordás... Sería... De lujo... Pero bueno... Básicamente es eso... Es... Que hay veces que no... Que tu talento no te lleva a lugares... Que tu carácter no puede mantener... Ahí está... Entonces... Hay veces que... De repente llegamos a un lugar... Por nuestro talento... O porque le estuvimos metiendo... Le estuvimos metiendo... Le estuvimos metiendo... Y no... No bajamos a tierra... Y decir... Bueno... Nos sentamos... Estoy acá... Upa... Y cuando de repente cae eso rápido... Decís... Ah... Ahora me tengo que creer que soy esta persona... El análogo es a... A Djokovic ahí... Estás en frente... Pasándola mal y es como... What the fuck... ¿Qué pasó? Y mirás a la gente y decís... Y creo que... Obviamente... En... En pequeñas escalas... Eso está pasando todo el tiempo... Todo el tiempo... Cuando progresamos... Es... Empezamos... Con algo... Y sí o sí... Tenemos que tomar acción... En algo que no sabemos... No entendemos... O... Nunca hicimos... Y lleva cierto choque... Una vez que empezamos a chocar... A chocar... Por costumbre... Por hábito... Y por hacerlo... Vamos a empezar a mejorar... Indiscutiblemente... Más o menos... Y una vez que... Llegamos a cierto nivel... Tenemos que hacer que... Progresamos... Ahora nuestro carácter... Tiene que subir acá... Progresamos... Y nuestro carácter... Tiene que estar constantemente... Evolucionando... Junto a eso... Eso que estamos logrando... Y también es una... A mí personalmente... Me pasó muchísimo... Es una cuestión de autosabotearte... Y por miedo al fracaso... De decir... Ah... No, no... Se me está complicando ahora... Porque me cuesta mantener... En el colegio... No... Estudié dos días antes... Y por eso... Entonces no pude... No pude llegar al examen... Entonces te está sacando la responsabilidad... De decir... Dos días antes... Un día antes... Y ahora... Te está sacando la responsabilidad... Básicamente... De decir... Che... Llegué a esto... Ahora bancátela... Ahora estás ahí... Ahora llegaste a esto... Sos esa persona... Tu talento llegó ahí... Ahora lleva tu carácter a eso... No es nada fácil... Nada fácil... Con el fitness... Creo que nosotros... Lo vamos logrando... Pero lo que... A mí creo que más me cuesta... Y no sé vos... Juanpa... Estaría bueno... Lo que le das también... Es con el emprendimiento... Vamos llegando acá... Y decimos... Che... Tenemos tantos usuarios... Che... Estamos logrando tales cosas... Están sumando tales gente al equipo... Ahora tenemos... 8 o 10 personas... Están laburando con nosotros... Para hacer que esto pase... Y de repente... Le sentás y decís... Che... Men... ¿Dónde estás? O sea... Aquí queda un todo nuevo... Entonces es... Ok... Llegamos acá con nuestro talento... Pum... Carácter... Y todo el tiempo... Es más un tema también... Creo que... De reflexión... De no... De no estar... Cada dos semanas... Cada dos semanas... Y junto con la reflexión... De la comida... Y las cosas fitness... Es... Sentarte y decir... Bueno... ¿Dónde estoy parado? ¿A dónde estoy yendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Lo estoy pasando bien? ¿No estoy pasando mal? Que eso... Personalmente... No lo hice por mucho tiempo... Y te empiezas a sentir... Para la mierda... Y no sabes por qué... Como hacen vueltas... Así... Mal... 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 Y otra cosa... Este... Que quería decir de esto... Que... Ah... Con el emprendimiento... Relacional fitness... Es que... Ahora... Ahora... No sé si... A vos te pasa eso... De decir... Bueno... Perdés la motivación con el fitness... Sea como sea... Es decir... Qué paja abrir a entrenar... Y sacar fuerza... De alguna forma... Para nada... Personalmente... No me pasa tanto... Por un tema también de... De... Creo que es de... De hacerlo tanto... Que se hizo como... Comar bien... O sea... Es como... Ya no... Es algo que no... Casi no lo pienso... Necesitas para... Una salud mental y física... Mal... Sentir mal... 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 Y lo que sí... Hay cosas que... Con Wopac... Es decir... Bueno... Me tengo que sentar a hacer cosas de contabilidad y de finanzas... Es como... Hay cosas que me encantan... Me apasionan... Y cosas que no tanto... Entonces es... Cuando pasa eso... Es pensar de forma holística... Y decir... Bueno... Wopac... Esto es Wopac... Esto es parte de Wopac... Este pequeño pedazo... Va a hacer que todo se complete... Y eso cuando lo pienso... Es una cuestión de perspectiva... Es decir... Bueno... ¿A qué le estoy prestando atención ahora? No prestar atención a esta cosita de acá... A este... Al entrenamiento... A lo que tengas que hacer del colegio... Sino... Al todo... ¿Qué estoy queriendo lograr acá? Me voy a arrepentir... Si no hago esto... Me voy a... La voy a pasar mal de acá a 5 años... A cada 10 años... De acá... Hay un ejercicio que está bueno... Nunca lo hice... Pero debe estar bueno... Si lo pensé... No sé si lo hiciste... De escribir... Escribirte una carta... De acá a 10 años... Agradeciéndote a vos... Hoy... O sea... En el futuro... Te escribís una carta... Y decís... Fue de... De acá a 10 años... Agradeciéndome... Hoy... Por lo que estoy haciendo... ¿Entendés lo que dije? O fue medio derrotado... Si no me pasaba... En mi diario... Me escribía... Como... Como le metía presión... Para que cuando... En 10, 20 años... Lo esté leyendo... Es como... Ojalá que... Hayas estado cumpliendo... Esto... Está... De una... De una... Te voy a buscar... Sí, sí, sí... Saldame... Y me teletransporto... Este... Así que... Lo bajarías un poco a tierra... Todo lo que dijimos... Pues siempre dijimos bastante... Y... No... No... Está bien... Está bien... Hubo bastante... Pero bueno... Sí, diría... Diría eso... De las perspectivas... Es muy importante... Es decir... Holísticamente... Que quiero lograr... Y después... Creerte... Que estás en ese lugar... O sea... Créetela... Podés llegar... Literal... O sea... Te mirás en el espejo del gimnasio... Y esto... Les debe pasar a los que están metidos... En el fitness... O recién arrancaron... Y te mirás y dices... Apa... Este soy yo... Como... Wow... Y créetela... O sea... Llegaste ahí... Por algo llegaste ahí... Que tu carácter está ahí... Y sirve... Todo el tiempo reforzarlo... Todo el tiempo reforzarlo... 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 Créetela... Créetela... Y empezar a hablar de esa forma... Es como... No... No por una cuestión de... De hacer del... Como hablábamos la vez pasada... O sea... Soy la persona que cuando se sienta con... Con mi familia a comer... Come lo que tiene que comer para... Con el objetivo que tiene... No es que... No voy a comer torta... Pero voy a comer torta... Sí elegí comer torta de esta forma... Porque está acorde a los objetivos que tengo... Y es lo que quiero hacer... Y por eso voy a comer... Pero no porque te dijeron... Dale... Come un poquito... Come un poquito... Come un poquito... Crearte en serio el personaje... Y entender que también hay gente... Que se puede mal viajar por eso... No le va a gustar... Más que nada por un tema de saber... Que lo podría estar haciendo también... Y hay mucho tema de... De complacer todo el tiempo al otro... De... Ok... Dale... Ok... Y en el fondo no lo querés hacer... Y después te vas a sentir mal... Entonces es... Creártela... Soy esto... Soy esto... Soy esto... Soy esto... Soy así... A esto llegué... Eh... Bueno... Te van a ver... Si no a vuelta te vas a empezar a sabotear... Sin darte cuenta... Y esas cosas les pasa a todo el mundo... Sea con las materias... Sea con la comida... Les va bien... Celebran lo que sea... Con comida... Y es como... O sea... Estás queriendo esto para tu vida... Y cada vez que festejas... O... O te deprimisos... O lo que sea... Hacés lo que está contrario... A lo que vos estás queriendo... Eso se llama, creo, de discotomía... Y eso es algo que tenés que... Para la gente es como muy... Muy común... Pero si te lo ponés a pensar... Es algo que es bastante serio... Eh... Y... Y por ejemplo... A nosotros nos pasa que... Estamos celebrando... Por cualquier cosa... No sé... Woppa que está haciendo el Deep Streaming... Cosas así que están muy... Pero muy buenas... Eh... Estamos apareciendo por todos lados... No, mentira... Eh... Y... Ese tipo de... Ese tipo de cosas... Eh... Uno las puede festejar... Y no sé... No agarramos y decimos... Bueno... Vamos a comernos medio kilo de helado... Y siete milanesas... Eh... Si no, todo lo contrario... Que si yo... Podemos agarrar... Y quizás hacemos un... Un... Otro Leap Show... O... Cosas que se nos van ocurriendo... Pero bueno... Es para... Para reflexionar... Y tenerlo... Tenerlo en mente... El tema del auto-sabotaje... Y... Que es lo que de verdad crees... Que sos... Si no, te decís... Ah, soy gordo de alma... Soy... Soy así... Y bueno... Cuando te estás diciendo esas cosas... Es un proceso constante... Es como... Con todos los aspectos de la vida... No solo con el fitness... Es... Es... Es básicamente... Creo que la diferencia... Entre... Las personas que logran... Llegar a cierto nivel... En lo que sea... Y que no... Para mí es eso... Es como decir... Me creí esto... Me creí esto... Me creí esto... Y... Y no me interesa lo que me digan... Es como... Soy esto... Soy esto... Y en algún momento... Algunos... Después ahí sí... El talento a definir... Y cuánto le metas... Y cuánto trabajaste... Etcétera... Etcétera... Pero el primer paso... O uno de los pasos que sí o sí tienen que estar... Es más... Es una motivación de la semana por eso... Es eso... Es crearte... Que sos eso que llegaste... Que sos ahora... Y que querés ser también... Las motivaciones de la semana... Les llegan a... El miércoles... ¿A quién? A todos... A todos los que... Los que se suscriban... A nuestra canal... ¡Nailing! ¡No! Tendríamos que poner... Podemos poner el Facebook... Este... Bueno... Eso está en Wopac.com... Si entran a Wopac.com... Arriba a la derecha... Este... Suscribirse al newsletter... Es una de las pequeñas cosas que te llegan... Tipo... Newsletter... Potente... Y no de valor... Sí, tienen más... ¿No? Llegan tres mails por semana... Y... Ahora... Hay otra pregunta... Le dan dos vueltas por espada... Quizá no cubrimos todos... Ya... Y dejamos... O sea... Igual todos los temas que... 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 Vayan tirando... Los vamos a cubrir... Pero quizá no ahora... No sé cuánto tiempo vamos... Vamos a un... Ocho... Ah... Un poquito... Vamos a ir acá... Y va... Y va... ¿Cómo calcular... Y medir... Tu necesidad diaria... De calorías... Sería esto... Explicar cada macrometriante... Carbobrasas... Y eso... ¿Cuántas calces debería meter... Para hacer bulking? Bueno... Este es un tema... Lo vamos a tratar ahora... Pero no... No al 100%... Porque es muy técnico... ¿Por qué no hacemos el desafío... De tratarlo lo más simple posible? ¿Por qué no hacemos el desafío... Una... El tema de definiciones... En sí... No somos un diccionario... No nos sabemos definiciones... De memoria... Sabemos que es cada cosa... Pero lo mejor es que las definiciones... Las termines... Aprendiendo por... Por vos mismo... O sea... De no sé... De los músculos... De pequeñas cosas... Así que por el lado... De los macronutrientes... En sí... No sé... Son las grasas... Porque tienen así carbohidratos... Gracias macro... Porque tienen calorías... Claro... Sí... Y básicamente... Piénsenlo como... Este... Proteínas... Estructura... Este... Cardiobratos... Energía... Y grasas... Y... Y... Lo que son grasas... Todo lo que es el funcionamiento hormonal... Y demás... Como de grandes rasgos... A grandes... A grandes rasgos... Cada cosa... Pues sí se mete en el... O sea... Obviamente tiene mucho... Pero... A grandes rasgos es eso... Y tenemos que comer... Lo suficiente de cada uno... Para... Sí... Sí... Seguimos... Seguimos... De lado... Ahí va... Este... Tenemos que comer... Los tres... Y esos tres... Macronutrientes... Dentro de ciertas proporciones... Y según el objetivo que tengamos... Nos van a ayudar a cumplir el... Objetivo que tengamos... O sea... Perder grasa corporal... Mantenernos... Y hacer como una especie de intercambio... De grasa corporal... Y masa muscular que se puede... Cuanto más inicial... Es más fácil de hacerlo... Cuanto más avanzada... Es más difícil de hacerlo... O... Subir masa muscular... Que tenemos que tener un poco... Más de calor... Más de... De calorías... Sí... De las que estamos... De las que necesitamos... Para mantenernos... Para poder... Generar músculo... Y obviamente... Vamos a estar creciendo un poquito... En cuanto a grasa corporal... Pero la idea es mantenerlo... Lo más fino posible... Bueno... Pasamos a la voz... Y estar comiendo... De más... De más... De más... Este... Cuestión... En internet hay muchos... Hay muchas calculadoras de metabolismo... Ahí... Ah... Bueno... Te dice ahí... Hay uno que se llama... Scooby... Si ponen en Google... Scooby... Como Scooby-Doo... Scooby... Accurate Calorie Calculator... Fíjense ese... Y ahí te dice... Entonces le pones... Cuanto pesas... Cuanto medís... Queda tenés... Qué nivel de actividad... Haces... Y ahí te va a tirar... Un estimado de calorías... Y eso es re importante... Porque es un estimado de calorías... Esa es una fórmula estándar... Que sirve... Pero después... Cada uno... Según el metabolismo... Según el estilo de vida... Según... Este... El cuerpo... La fisiología... Un montón de factores... Varía... No es algo que decís... Bueno... Empiezo ahí... Lo que sí pueden hacer... Si no están haciendo Woppa... Que eso lo hacemos nosotros... Es... Empezar a probar... Con una cantidad de calorías... Y... Ajustar... Es decir... Bueno... Quiero mantenerme... Quiero bajar un poco de peso... Empiezo con tantas... Empiecen siempre... Lo más cerca... A esa línea de calorías... Que les da el... El calculador... Y de ahí... Empezar a jugar un poco... Este... Cantidad de calorías... Empezaría por ahí... Una vez que... O sea... La clave de todo... Es saber... La base para mantener el... El peso... Para mantener nuestro... Nuestro... Nuestro peso estable... No subir ni bajar de peso... Una vez que tenemos eso... Desde ahí podemos empezar a jugar... Y decir... Bueno... Si quiero subir de peso... Generalmente se recomienda... Más o menos... 250 cales... Para arriba... Si por ejemplo... Me mantengo con 2.300... 2.550 para arriba... Para empezar un bulking... Un bulking... O un periodo de volumen... ¿Sí? Y las mujeres... Más o menos... 1.125... Gramos... 1.125 kilos... Sería... 125 gramos... De aumento de peso por semana... Y... Los hombres... 1.250 por semana... Es decir que... Por mes... Más o menos... Esto es de músculo... Pueden estar metiendo... No de músculo... Sino de aumento... Un kilo... Si lo hacen bien... 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 Sería lo ideal... Generalmente es un poco más para arriba... Este... Son todos números... De nuevo... A ver... Cómo decirlo... Son todos números... Este... Y es muy... Toda la teoría es hermosa... Pero después... Cada persona es un... Packing mundo... Literalmente... Cada persona es un mundo... Entonces... Ya juega muchísimo... Una vez que están todos esos principios... De calorías... Esto, esto y esto... Este... El ojo... Y decir... Bueno... Pará... Primero tienes tu historia... Quizá una chica que hace... Seis meses... Que está comiendo cuántas calorías... Tenemos casos de... 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 De gente que... Si come muy poco... Muy poco... Y ahí ya sabes que... Quizá el calculador te dice... No... Tiene que comer... 1.800 calorías para mantenerse... Y... Ella viene comiendo... 800... 900 calorías... Por seis meses... Porque empezó una dieta que no sabía... Y empezó a meterla así... Si le das 1.800 calorías... Que te dice el calculador este... Sí o sí va a aumentar de peso y muchísimo... Con el cuerpo ya se acostumbró... A todo un... Un... Un periodo y una... Y un montón de... Un estilo de vida... Que bajó el metabolismo... Y no tiene nada que ver eso... Entonces... Tómenlo con pinzas... Pueden probarlo... Si se quieren meter... Pero les recomendamos... No lo podemos cubrir todo... Porque es muy muy extenso... Pero... Si quieren empiecen a averiguar... Vean el tema de las calorías... Entiendan que... El nivel base... De mantenimiento... Es lo... Lo más importante de saber... Para después de esta partida... Y decir... Bueno... Quiero bajar... Que empiezo con tantas calorías menos... Generalmente si se hace 500 calorías menos... Para mí es un poco mucho... Este... 350... 400... Para mí es un poco más preciso... Depender a la persona... Y 250 para arriba... Si queda un bulking... Si no lo mismo para mantener... Empiecen por ahí... Y después empiecen a averiguar... O sea... Google es un... Mundo... Así que con eso... Pueden averiguar... 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 Y... Y meterse hasta donde ustedes quieran... Y antes de probar... Pregúntenle al quien que está... Metido en experiencia... O sea que tiene... No solo que tiene los libros metidos... Sino que tiene experiencia... Y casos... Y... Que se va a recomendar por ese lado... Este... Tema cubierto... Cubiertísimo... ¿Cuánto tiempo vamos? Mmm... ¿Cuánto tiempo? 20 días... Daría... ¿Estás para un tema más? Sí... Ahí hay un tema más... Bueno... Vamos a dejar el de... Lo voy a anotar... El de a prominales... Para la próxima... O sea... No olvidarnos... Y hablaría... Que esto está bueno... Entrenar... Para estética... Para salud... Y básicamente... La diferencia entre el entrenar... Para un deporte... Y el fisio-culturismo... Y la estética en sí... Lo haría como bastante... Más que nada... Compararlo con el... El... El levantamiento de pesas y demás... Y... Y el fisio-culturismo... O lo que sea estética... No piensen en el fisio-culturismo como el... Mía... Gigante Hulk... Porque hay muchos niveles de fisio-culturismo... Y se puede hacer un fisio-culturismo... Este... Mucho más estético... Y no necesariamente... Eso es... Bueno... Eh... Diferencias entre... El levantamiento de fisio-culturismo... Y levantamiento de pesas... Básicamente... Primero en él es el objetivo... O sea... Uno es estética... Y va a hacer todo lo posible... Para... Llegar a una cierta estética... Y el otro es... Cuánto peso puedo mover... O un deportista... Cómo puedo rendir mejor... Dentro de esa... De esa disciplina... O lo que sea... Yendo a los dos ejemplos... De levantamiento de fuerza... Y fisio-culturismo... El fisio-culturista... Lo que está buscando es... Un desarrollo simétrico... En todos los músculos... Entonces que... El tríceps... En relación esté igualmente desarrollado... Que el pecho... No que esté más grande... Sino que... Si el pecho está así... El tríceps tendría que estar de esta forma... Y no que esté así chiquito... Y el pecho de otra forma... Por ejemplo... A los... Entonces el culturista... Si ve que pasa eso... Que el tríceps está perdiendo... Balance... Digamos que está más chico... Bueno... Vamos a hacer un poco de extensiones... Un ejercicio de solamente enfocar el tríceps... Y quizá no va a ser un empuje... Que sí va a involucrar ya más al pecho y a los hombros... Va a ser algo más... Este... Isolado... No sé si la traducción está bien... Isolation... Isolado de solo tríceps... El levantador de pesas... Lo que va a estar haciendo es... Quiero mover peso... Entonces... Si está haciendo un levantamiento del pecho... Y... Tiene mucha más fuerza... Naturalmente en los tríceps... Que en el pecho... Y el tríceps empieza a desarrollar... A desarrollar... A desarrollar... Y el pecho no tanto... Pero como objetivo... Le está haciendo levantar más peso... No le interesa... Lo mismo en los deportes... Un jugador de fútbol... Este... Naturalmente... Algunos tienen caja más grande... Lo que sea... Pero... Va a entrar más la fuerza... La potencia de las fuerzas... Y se va a enfocar en eso... Por el objetivo que tiene... Y no... Por la estética... El fisiculturista... Piénsenlo como... Este... No es fuerza... Sino que aparenta tener mucha fuerza... Algunos tienen mucha fuerza... Otros... Tienen fuerza... Quiero sacar el mito de que... Los fisiculturistas... Tienen fuerza... No... Eso de no es que inflado... Y no tiene fuerza... No... Tiene fuerza... Tienes que tener fuerza... Para tener fuerza más muscular... Pero algunos naturalmente... Tienen mucha más fuerza... Y otros... No tanto... Y el otro... El levantador de pesas... Fuerza... 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 Y tienen un cuerpo más compacto... Y no tan... Redondeado... Porque también... La forma de entrenar... Es menos repeticiones... Este... Las fibras musculares... Se desarrollan diferente... Y no se... Y no se... Inclan tanto... Sino que se... Generan más... Y quedan... Más compactos... Es más explosivo... Este... Básicamente es eso... No hay mucho... Mucho más para... Para aclarar... Alguna... No... Básicamente que uno se entrena... Con toda disfuncionalidad... Y va... Si estás haciendo fútbol... Vas a practicar mucho... Pero mucho... Lo que más te va a servir... Es ir a jugar al fútbol... Y obviamente hacer ejercicios... Que te condicionen... Que te ayuden a... A desarrollar esa habilidad... Que usas... En fútbol... Y así con cada deporte... Cheto... 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 Esto... Esto es todo por hoy... Te encantó... Nice... Nice... Esto es todo... Esto es Wopack... Próximo lunes... Dos y media... Vamos a estar... Así de vuelta... Y ahora... Voy a estar mejorando... Acá... Loot streamer... Siempre se va puliriendo... Todo un poquito más... Esperamos... Que te haya gustado... Que te haya servido... Que te veamos... Estos son lunes... Esto... Esto es todo... Esto es... Wopack... Hasta... La próxima... ¿Veas? Buen... Sí... 1? 1? 2?